Cuando te sientes caído al no saber qué hacer, ya que te cuesta trabajo el poder reaccionar. En ese momento, en tu vida, que te sientes perdido, en un mundo del cual sientes que no perteneces. Que sientes que la vida se aleja de ti. Ese es el momento para reflexionar ante el mundo. Y aquel mundo te está preparando para tu felicidad. Tu felicidad eterna en un mundo el cual nunca se extinguirá. Ya que es un reino en el cual la gracia de la vida lo cuida con tal amor. Que no permitirá que nada, ni nadie, trate de llevar esa familia que tiene. El cual él espera en ese lugar, en ese reino. El cual será tu hogar, el de todo ser vivo, en este mundo terrenal. Buen día para todos. Que el amor reine en sus corazones. Sin más, su servidor, José Sergio Zúñiga Valadez. Lo mejor para todos en este día.